El ecuatoriano Junior Sornosa fue la gran figura del Fluminense en una fecha más de la Copa de Brasil. El jugador tricolor anotó un gol y colaboró con varias asistencias. Junior Sornosa fue el mejor jugador de la cancha en la victoria del Fluminense sobre Salgueiro 5 a 0. El tricolor asistió para el primer tanto anotado por Gilberto. En el segundo tanto también participó Sornosa con un pase gol. Mientras que el tercer tanto fue obra de Gilberto Junior. El ecuatoriano otra vez con un pase gol permitió que Robinho anote el cuarto. Y el quinto tanto fue convertido por Junior Sornosa definiendo de manera impecable en el mano a mano. Gran actuación del mediocampista ecuatoriano.